como les va vamos a estar jugando una partida se que no ha subido video y hasta el evento de Rush en Speed Simulator el de Metal Sonic Ram no lo pude subir espérame, espérame, espérame ahi esta que infatátil круta xD 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Boom! 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 Ese control de rotación, como que no da mucho, ¿no? Me pregunto cómo se mirará. Haré un video así, aunque no me está gustando mucho. Llevo un ratito esperándolo. Ya le dije el codo, el código. El anterior era MMLZ. Pero no se unían, así que hice otra. Estuve esperando un buen rato, así que me cambié de personaje. Ahí, bestia. La última. Buenas. Buenas tardes. que peligroso dejar la llave adentro que no van a separarse No van a separarse País 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tienes tres suscriptores. Ah, por favor, les quiero pedir que vayan a suscribirse a su canal, por favor. Se los agradecería mucho. Porque él tan solo... Tan solo tiene tres suscriptores como los tickets que tengo ahora. Incluyéndome a mí. Por favor, vayan a suscribirse a su canal. Si pueden, si quieren. Gracias. No cuesta nada, solo es un click, como dicen por ahí. Probable hay que apoyarlo, pobrecito. Bueno, ¿cuál pobrecito? Yo 23 suscriptores en solo tres. Y el que es mejor jugando que yo, eh. ¡Suscríbete al canal! Segunda ganada, me cambiaré de personaje No, XB Quisiera haberme cambiado de personaje, pero bueno Es cierto, ya llegó Rush en Sonic Speed Simulator Lo dije en principio Llevamos 17 minutos No, 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 no No, no, no ¿Qué quise decir en verdad? Un youtuber. No, me salió. Estuve a punto. ¡Boom! Me lo bajé. Uy. Este puño es igual de rápido que el Super Sonic. ¡Tilo! ¡Bien! 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 Bueno, ya casi terminado porque se me están acabando. ¡Bien! 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 Bueno, este video creo que lo voy a juntar con King Master, pero es que lo que pasó fue fue fácil, lo que pasó fue que se cortó la grabación por derechos de copyright, algo así, no sé si me doy a entender, pero es algo así, por ahí viene siendo la cosa. Entonces este video va a ser para que estén conscientes de que el video se terminó, porque no sé si. Pensé que era una serpiente. ¡Ah! Vale, vale. ¿Las escándalas? ¿Qué representa? ¿Cómo está? ¡Aaah! ¡Uy! ¡Quiero ver esa luz! ¡Muy currado esto! ¡Muy currado! ¡Mucho tiempo libre! ¡Muchísimo tiempo libre! ¡Hay que aburrirse! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Bueno, que se suscriban a este canal, este canal que se llama KM Forces 1310. Bueno, qué decir, nada más que se suscriban, le den like al video este, por supuesto. Y hasta aquí queda el video, hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!